Hola a todos bienvenidos a este webinar hoy vamos a hablar sobre la solución de control horario que hemos desarrollado en Horeca IT con la normativa vigente por la cual todas las empresas de igual su tamaño de igual su sector están obligadas a llevar el registro de la jornada laboral de sus empleados y para ello pues pues hemos desarrollado esta solución y hoy venimos a contaros un poco cuáles son sus funcionalidades generales y también las novedades que hemos incorporado en la última versión. Antes de nada me presento, soy Arrate Sánchez responsable del área Customer Experience de Horeca IT, en este área se engloban también todos los servicios de web que ofrecemos y esta solución que hemos desarrollado. Dejo esta nota legal importante sobre todo para comentar que seguramente este webinar formará parte del material comercial de Tekin y estará seguramente subido a YouTube y a nuestro blog, ambas plataformas disponibles para todos y que os invito a visitar. Bueno, ¿cuál va a ser un poco la agenda del webinar de hoy? Pues bueno, para aquellos que no nos conozcáis voy a hacer una breve presentación sobre quiénes somos en Horeca IT para enmarcar un poco el producto dentro de nosotros como proveedor y luego qué es Tekin, este servicio específico que hemos hecho para la digitalización de las pymes. Veremos un poco a pinceladas generales en qué se basa esta solución de control horario y luego veremos paso a paso las funcionalidades que tiene. Haremos una demostración muy breve sobre cómo se crea un usuario y cómo se realiza un fichaje de forma muy rápida y luego veremos cómo se licencia esta solución por si estuvierais interesados en implementarla pues para que sepáis un poco cómo sería su implementación y cuál es el coste del licenciamiento. Bueno, pues como decía primero de todo y para aquellos que no nos conozcáis quiénes somos en Horeca IT. Horeca IT es una consultora que ya tiene 12 años de trayectoria, somos especialistas en tecnologías SAP, en la digitalización y en la gestión de procesos de negocio basados en esta tecnología y bueno pues en un principio estábamos ubicados en Vitoria-Gasteiz pero ya desde hace dos años contamos con oficina en Navarra, en Mutilva y desde el año pasado también estamos presentes en Vizcaya con una oficina de reciente apertura en Leyoa. ¿Qué nos caracteriza como consultora? Pues bueno, por un lado que somos especialistas ¿no? Como os decía, somos especialistas en tecnología SAP pero no por ello no tratamos otras tecnologías que complementan ¿no? Al final estos procesos de digitalización como sería el caso que nos atañe hoy el desarrollo de una solución de control horario pues basada en tecnologías web. Por otra parte pues bueno, nos gusta pensar que somos cercanos con nuestros clientes ¿no? Que ofrecemos un servicio de calidad que compite desde luego con las grandes consultoras multinacionales del mercado pero dando un trato cercano, un trato que se basa en construir una relación a largo plazo con nuestros clientes, en acompañarles durante mucho tiempo en la mejora de sus procesos de gestión a través de la digitalización y bueno pues en el fondo consolidar ¿no? la relación con nuestros clientes pues para largo. Y todo esto pues nos ha llevado a crear nuestra propia filosofía de trabajo que se llama Corporate Balance ¿no? y que nos hace distintos de otras consultoras. Esta filosofía de Corporate Balance está basada en tres pilares fundamentales. Nuestros clientes, el conocimiento de nuestros, de nuestro equipo y pues evidentemente en ser lo más profesionales posibles en nuestro día a día ¿no? Aquí podéis ver un poco más en qué se basa esta filosofía. Sobre todo en ofrecer un valor añadido ¿no? y en basar la relación con nuestros clientes en la confianza y lo que os decía pues en relaciones a largo plazo. En que nuestros consultores estén correctamente formados. Estar siempre a la última en ser punteros. Entonces bueno pues aquí os dejo una explicación de esta filosofía propia y que os invito si no a visitar nuestra web para consultar. También comentaros que estamos certificados por Bayus Karari. Tenemos el certificado Bayus Karari que nos certifica como empresa que puede ofrecer su servicio en Euskera. Todo nuestro equipo es capaz de ofrecer el servicio al cliente en Euskera y además como veremos después pues por ejemplo la herramienta de control horario la tenemos totalmente traducida a Euskera también. Somos Gold Partner de SAP. Gracias a varias certificaciones y Recognite Expertise que tenemos pues SAP nos ha otorgado este sello de calidad ¿no? de Partner que bueno pues para los servicios, servicios, el ámbito de servicios SAP pues es bastante importante. Y ahora ya pasamos a ¿qué es ETekin? ¿Qué es este servicio para pymes que ofrecemos dentro de Orekaite? Bueno pues al margen de los servicios SAP que ofrecemos para gran empresa, en Orekaite tenemos claro que el servicio para la digitalización de las pymes es distinto y hay que adaptarse a sus necesidades, a sus sectores, a sus requerimientos, a sus especialidades ¿no? Entonces pues bueno creamos esta línea de negocio que engloba varias líneas ya de Oreka cuyo objetivo es ser un proveedor único para la digitalización de las pymes, es decir aunar en un único proveedor todos los servicios que una pyme puede necesitar para abordar su proceso de digitalización y además también hacerles nosotros un servicio de diagnóstico, un plan de futuro, hacerles una hoja de ruta para su digitalización y en el fondo pues ser sus compañeros ¿no? en las mejoras de sus procesos porque al final una pyme aunque no sea una gran empresa también puede beneficiarse de los procesos de digitalización, no es solo para la gran empresa y bueno pues queremos ser el acompañante de este estrato de empresas en los que quizás los recursos temporales y económicos son más limitados y pues bueno queremos ponérselo un poco más un poco más fácil. Tenemos diferentes servicios dentro de Tekking de diferentes ámbitos, por ejemplo pues estaría en toda la parte de los servicios web, de desarrollo de sitios web, e-commerce, etcétera, también ofrecemos toda la parte de hosting y de infraestructura de IT y luego también tenemos diferentes productos propios como el control horario que vamos a hablar hoy, pero también por ejemplo Acork, un gestor de contraseñas corporativo pues para evitar que tengamos que gestionar nuestras contraseñas pues en un Excel, en un Posit, en un archivo en el escritorio del ordenador y al final todas las empresas ya sean grandes o pequeñas gestionan ciertos niveles de contraseñas, no todas tienen algún tipo de credenciales y bueno pues para ello hemos desarrollado un gestor de contraseñas corporativo en la nube totalmente seguro pues para que se puedan gestionar las credenciales de los software de la empresa de forma segura. También tenemos Gaweco, un sistema de monitorización y el ERP con el que nosotros trabajamos para PyME que sería el especialmente pensado para PyMEs de SAP, SAP Business One. Todos estos productos os invito a visitarlos en la web, a conocer un poco más en etekking.eu todos estos servicios y bueno pues si tenéis interés en cualquier otro pues encantada de que os pongáis en contacto con nosotros y daros más información. Aquí tenéis un poco más detalladamente pues bueno dentro de los servicios web hacemos mantenimientos, auditorías, optimizamos webs que ya existen, hacemos servicios de posicionamiento SEO, también servicio de analítica web, etcétera, etcétera. Dentro de la infraestructura IT y hosting pues ahí también podéis ver un poco pues auditorías informáticas, asesoramiento tecnológico, dentro del hosting pues también alojamos tanto sitios web como ERPs, como bueno también ofrecemos la gestión y compra de dominios, de cuentas de correo, etcétera, etcétera. Y aquí pues bueno lo que os decía del SAP Business One que os invito a visitar la web porque además también es el ERP con el que damos la solución a Ticketbuy, esta normativa que entrará en vigor próximamente y bueno pues que para el tema de facturación es importante tener solventada. También tenemos un blog, gtekking.eu barra blog, donde podréis encontrar pues diferentes tips, diferentes consejos, novedades, todo relacionado con la digitalización de las PICs. Y ahora ya bajamos al tema que nos trae hoy aquí, nuestra solución de control horario, ¿no? ¿Qué es esta solución de control horario? Bueno pues para empezar, como os decía, es un desarrollo totalmente hecho en Horeca IT por nuestro equipo y es un servicio web en el que pueden realizarse y consultarse los fichajes, ¿no? No se necesita ninguna instalación, no se necesita ningún lector, es una URL específicamente para cada una de las empresas que se accede desde cualquier navegador y se puede realizar los fichajes, tanto solicitar vacaciones, el usuario administrador también puede realizar desde ahí las gestiones y demás, entonces bueno pues es tan simple como abrir la URL en el navegador y acceder a la herramienta, ¿no? ¿Qué ofrece a rasgos generales? Aunque luego lo veremos más detalladamente, pues un control diario, mensual y anual del registro de los fichajes, el estado de los absentismos de cada empleado, registro de distintas tipologías, pues salidas médicas, permisos, etcétera, descansos. También permite la geolocalización de los fichajes, esto claro, asociado a que hayan dado, bueno, se haya dado el permiso al navegador para la geolocalización, pero si este permiso está habilitado, pues permite registrar las coordenadas del fichaje y así pues sobre todo para empresas en cuyos empleados la movilidad es importante, pues comerciales, por ejemplo, estoy pensando, pues que es importante que sepamos dónde está realizando este control, pues esta herramienta también lo permite. También permite realizar gestión de solicitudes y contingente de vacaciones, se pueden crear y gestionar diferentes calendarios laborales, porque es posible que toda nuestra plantilla no tenga el mismo calendario laboral, pues bien porque estén ubicados en diferentes provincias, por ejemplo, y tengan diferentes festivos o porque no trabajen la jornada completa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues podemos gestionar diferentes calendarios y luego, pues tal y como la norma pide, esta información se almacena durante mínimo cuatro años siempre que la herramienta esté activa, si no, se descargan los datos y se ofrecen al cliente. Pero bueno, la norma dice que durante cuatro años mínimo hay que almacenar la información. Esto se almacena en nuestros servidores, o sea, para el cliente es una herramienta cloud, no tiene que alojarlo en ningún servidor propio ni nada. Y luego, pues bueno, gracias a que es un desarrollo 100% nuestro, pues su adaptabilidad y escalabilidad es grande, porque podemos hacer desarrollos específicamente para un cliente, pues porque tenga un proceso específico por algún requerimiento suyo, pues podemos hacer desarrollos a medida dentro de su propio control horario, ¿no? Además de que constantemente estamos sacando nuevas funcionalidades y nuevos parches de actualizaciones para ir mejorando la herramienta, ¿no? Que ya vamos ofreciendo también a los clientes que la tienen implementada. Como decía, no requiere de tarjetas, no requiere de lectores, no requiere de ninguna instalación en la oficina, más allá de contar con un ordenador, un iPad, una tablet o un móvil que se conecte a Internet. Se personaliza la imagen corporativa y de la empresa usuaria, está disponible en castellano y en euskera. Y luego sí que comentaros que en principio para aquellas empresas que contéis con SAP implementado, pues sí que tenemos otra alternativa que conecta los datos del control horario con SAP para la gestión del control horario. Aparte, se podría integrar con diferentes ERPs, aunque bueno, esto ya sería un estudio particular de cada ERP. Vale, ahora ya vamos a ver paso a paso qué es lo que ofrece esta herramienta. Bueno, pues por un lado, como veis, el inicio de sesión es bien sencillo. Abriríamos el navegador web y entraríamos a la URL que os proveeríamos desde Oreca IT, que sería algo así como el nombre de la empresa, .oreca.it. Ahí podemos acceder al inicio de sesión y en función del tipo de usuario que tengamos, pues haremos un tipo de logue o otro. Pero además aquí podemos elegir si queremos loguearnos en euskera o en castellano. ¿Qué tipo de usuarios hay? Bueno, pues gracias a un sistema de roles que existen en la herramienta, pues una vez que nos loguemos veremos diferentes cosas. Por un lado, tenemos un usuario superadmin que es nuestro de Oreca IT, pues para dar soporte, para hacer nuevos desarrollos, para diferentes consultas que nos pueda hacer el usuario, etc. Entonces, bueno, el superadmin en principio sería para el acceso nuestro y luego el cliente tendría dos tipos de usuarios, los usuarios de tipo admin y los usuarios de tipo normal o de tipo empleado. ¿Qué puede hacer un usuario de tipo admin? Bueno, pues puede hacer muchas más cosas para llevar la gestión del día a día, ¿no? Entonces, puede supervisar los fichajes, puede aceptar o denegar permisos, etc. Bueno, esto lo veremos más detalladamente en los puntos siguientes, pero sí que es importante decir que un usuario admin no puede fichar, por tanto, todos los empleados de la empresa han de tener un usuario normal y luego habrá un usuario administrador accesorio para la gestión. La herramienta se entrega con un primer usuario administrador gratuito y todas las licencias que se adquieran a partir del inicio, pues podrían ser utilizadas tanto para crear usuarios de tipo empleado como para crear administradores extra. El usuario de tipo normal sería el que puede realizar fichajes y el que puede pedir vacaciones. ¿Cómo se realiza el fichaje? Pues bueno, una vez que accedemos a la herramienta con un usuario de tipo normal, de tipo empleado, ya nos lleva directamente a la interfaz de fichar para que sea lo más rápido posible. Ahí veremos un reloj marcador en el que veremos la hora a la que se va a fichar. Esto es importante saber que es la hora que coge del servidor, es decir, que por mucho que cambiemos la hora de los dispositivos, no va a tener efectos. Se ficha con la hora del servidor. Esto es un tema de seguridad para que no se pueda trampear la hora en la que se ficha. Se elegiría el tipo de fichaje, entrada o salida, permisos, etc. desde el desplegable y mediante el botón de fichar se realizaría el fichaje. Saldría un aviso de que se ha realizado correctamente y listo. Además hay un control de fichajes para que no se puedan realizar dos fichajes de tipo entrada seguidos o dos fichajes de tipo salida seguidos. Así evitamos un poco errores o fallos de usuario que se puedan realizar. ¿Cómo se consultan los fichajes si eres un usuario empleado? Según la normativa, todos los empleados han de tener acceso a sus fichajes. Ciertamente es la empresa la que podría enviar un informe de los fichajes al empleado, pero queremos agilizar un poco este trámite. Entonces todos los empleados pueden consultar sus fichajes, tanto de forma anual como de forma mensual. Entonces bajo el apartado fichajes y como veis ahí con un sistema de calendario se puede ver cómo se ha fichado. Con una leyenda de colores podremos ver si el fichaje ha sido correcto, si se han fichado las horas que según calendario había que hacerse, con una tolerancia que el cliente puede establecer, si se ha fichado de menos, si se ha fichado de más, si hay algún fichaje incorrecto, si ha habido días de vacaciones, etc. Pues bueno, lo puede ver aquí. Vamos un poco más abajo, elegimos un día en especial y en la parte de abajo podremos ver los fichajes que se han realizado en ese día y el total de horas trabajadas para ese día. ¿Cómo se solicitan las vacaciones? Bueno, pues desde el apartado vacaciones de la derecha podemos solicitar tanto días enteros como horas sueltas. Realizaremos la solicitud y se enviará al usuario administrador. Como veis también podemos ver ahí un resumen del estado de las vacaciones que tenemos en el año, pues de vacaciones pendientes, de vacaciones disfrutadas, cuántas todavía podemos pedir, cuáles son las totales, asuntos propios, permisos, etc. Entonces bueno, ahí también podemos ver pues si ya había un festivo anterior, cuáles han sido ya aceptadas. Pues bueno, aquí se facilita bastante la gestión de las vacaciones. Y esto sería lo que puede hacer un usuario empleado. Ya veis que es bastante sencillo, no puede hacer grandes cosas, pero desde luego es lo básico, que es fichar, consultar sus fichajes y pedir vacaciones. Ahora ya pasamos al panel de administrador. Esto sería el panel que aparecería si nos logueamos con un usuario de tipo administrador. Importante recordar lo que os decía, que los administradores no pueden fichar. Así que aunque una persona sea administradora ha de tener también su usuario de tipo empleado. Entonces bueno, pues qué puede hacer un administrador y qué vamos a ir viendo uno por uno. Pues por una parte crear nuevos usuarios y consultar sus fichajes. Podemos añadir tipos de fichajes, podemos ver los distintos calendarios que se asignan a cada empleado. Podemos registrar ubicaciones previas con latitudes y con coordenadas de latitudes y longitudes para que luego en el fichaje la herramienta cruce y diga ya directamente cuál es la ubicación. Podemos ver un resumen de vacaciones y de los permisos. Podemos obviamente aceptar o rechazar las solicitudes de vacaciones que nos ha mandado el empleado. Además tenemos también un panel de incidencias para ver si por ejemplo un empleado se le ha olvidado fichar o hay algún error en los fichajes. Pues bueno, gracias a un job podemos ver si ha habido alguna incidencia en los fichajes. Y luego tenemos una parte de creación de calendarios laborales directamente para el usuario. Pero bueno, lo primero que podemos hacer es, o la primera opción que nos aparece es la gestión de los usuarios. Nos aparecerá un desplegable con los usuarios activos e inactivos. ¿Por qué activos e inactivos? Bueno, pues porque al final la empresa lo que tiene son licencias de usuario. Entonces es normal que sobre todo para empresas que tienen trabajadores temporales, etcétera, pues necesiten activar y desactivar usuarios para la gestión de las licencias. Por tanto, pues imaginaros que en este caso una empresa que tiene 10 licencias de usuario activas pues podría tener más de 10 empleados, pero solo puede tener activos hasta 10. Entonces así pues facilitamos un poco la gestión de los empleados. Desde aquí y dándole al botón del ojito de cada empleado, pues podemos acceder a un calendario muy similar al que ve el empleado, donde podemos ver los fichajes que ha habido en el día y además podemos editarlos. También podemos ver los calendarios que se han aplicado a este empleado en los últimos cuatro ejercicios. Entonces podemos ver también los fichajes de forma mensual o anual y también podemos exportar los fichajes o añadir fichajes en el caso de que falten. Pues para generar un informe Excel que podamos explotar en otras herramientas o que queramos dar el empleado, pues simplemente mediante la opción exportar podemos elegir si exportamos el registro de un mes o de todo el año. En el registro del mes sale más detallado cada fichaje y en el del año pues un resumen de los fichajes de cada mes. Y luego, pues como decíamos, es posible que el empleado se olvide de fichar o etc. Pues bueno, desde aquí, desde la opción añadir fichaje, el usuario administrador puede añadir un fichaje a mano. De igual manera que el usuario normal, pues bueno, podemos ver la información de los fichajes como se ven aquí. Es bastante similar, lo único que cambia es que sí que aparece la opción de editar el fichaje y un icono de ubicación. Mediante el lápiz, pues podemos editar ese fichaje si se ha realizado erróneamente y mediante el botón de la ubicación podremos ver dónde se ha realizado ese fichaje. Esto puede tener dos respuestas, como comentábamos antes. En el caso de que previamente se haya registrado esa ubicación, pues saldrá directamente el nombre de la ubicación, pues ya que sé, oficina 1, y que directamente ya sepas que el usuario ha fichado ahí. O en el caso de que la herramienta no la reconozca porque sea una ubicación que no está previamente registrada, saldrán las coordenadas de latitud y de longitud que podemos meter, pues por ejemplo, en Google Maps y ya nos dará la ubicación del fichaje. Como, bueno, desde aquí podemos también ver una vista rápida del resumen de las vacaciones y los permisos, pues para no tener que ir siempre a la opción de vacaciones, ¿no? Siempre tenemos ahí un resumen de las vacaciones para que sea más rápido. Vale, ¿cómo añadimos nuevos usuarios? Bueno, pues desde la opción añadir nuevo usuario podemos crear tanto usuarios normales como administradores. Rellenaremos los datos que nos pide el formulario, le asignaremos un calendario que ya estuviera previamente creado y añadimos. Es muy sencillo. También podemos añadir diferentes tipos de fichajes. Pues podemos elegir si es de entrada o salida y ponerle un nombre. Pues dependiendo de cada empresa, pues puede ser el descanso, salida médica, bueno, pues diferentes tipos de entradas y salidas que la empresa quiera registrar. ¿Cómo consultamos los calendarios laborales? Bueno, pues dentro del apartado Ver Calendarios podemos ver cómo está configurado el calendario para saber cuál le tenemos que asignar a cada empleado. Es importante comentar que en principio en la versión estándar lo único que podemos hacer es consultar el calendario que desde Oreca IT cargaremos con la implantación inicial o a inicio de año. Y que luego cada cambio, cada modificación o cada alta nueva sí que iría en función de un coste adicional por horas. Entonces para eso hemos añadido el plugin o la extensión de gestionar los calendarios de forma que sea la empresa la que puede crear sus propios calendarios. Esto lo veremos al final. Pero bueno, que sepáis que la consulta de calendarios, la que Oreca IT cargaría en un inicio, pues se puede hacer desde aquí. ¿Cómo creamos diferentes tipos de ausencias también de vacaciones? Porque bueno, seguramente en una empresa pues también no solamente tienen vacaciones, quizás tengan asuntos propios, permisos por lo que sea. Entonces, pues bueno, también se pueden crear diferentes tipos de ausencias y de absentismos. Pues permisos especiales o etcétera, etcétera. También se puede crear directamente desde el panel de administrador. Aquí tenemos también un panel de incidencias. Lo que os decía, una vez al día hay un trabajo automático, un job que hace la propia herramienta, que detecta si falta el fichaje de entrada o de salida de algunos de los usuarios y entonces lo rellena aquí, de forma que el administrador pues debería revisar esto diariamente pues para ver si hay alguna incidencia y crearle el fichaje que faltara, ¿no? También se podría configurar algún sistema de alerta vía email, sin problema, pues para que informe de estas incidencias. Como os decía, se pueden registrar previamente ubicaciones de forma que le damos unas coordenadas, le damos un nombre y si el empleado ha fichado en un radio de tolerancia determinado a esa ubicación, pues nos daría como resultado en el fichaje ese nombre y desde aquí podemos registrar nuevas ubicaciones. Pues esto sería muy válido si tenemos diferentes ubicaciones o si queremos registrar algún cliente al que nuestros empleados habitualmente suelen ir a iniciar su jornada laboral, etc. Y lo que os decía, pues la gestión de calendarios está ahí con el asterisco porque es un add-on que se implementa aparte, lleva un coste adicional, pero sí que creemos que es interesante para que ya directamente la empresa usuaria sea totalmente autónoma a la hora de gestionar sus calendarios, ¿no? Pues no incurriría en coste adicional si quiere modificar algún calendario desde la carga inicial o si quiere crear uno nuevo. Entonces, pues bueno, esta opción también se podría activar. Y sería pues con un formulario muy similar al de visualizar en el que le daríamos pues un nombre, una fecha de inicio, una fecha de fin, pues las horas de vacaciones de ese calendario, cuál sería el horario habitual, si hubiera jornada de verano, si hubiera días de vacaciones, etc. Pues vamos rellenando todo el formulario hasta crear el calendario. Ahora vamos a ver de una forma muy sencilla cómo se crea un usuario y cómo ese usuario va a fichar y puede ver sus fichajes. Es un poco lo básico, pero para que veáis que es muy sencillo. Entonces, pues bueno, nos vamos a la herramienta. Y bueno, pues yo aquí estoy logueada como el usuario administrador y voy a crear un nuevo usuario. Entonces, pues que me vengo aquí a añadir usuario, le llamo empleado 12, por ejemplo, y apellido el que sea. Bueno, también comentar que este formulario de entrada es el básico y podríamos adaptarnos un poco a lo que la empresa necesitará, pues si necesitará rellenar algún dato más del empleado se podría añadir sin problema. Y pues bueno, así crearíamos una de estas y, pues por ejemplo, le asignamos un calendario cualquiera de los diferentes que tenemos y añadimos. Es usuario añadido, ya estaría y ahora tendríamos que activarlo. Venimos a los usuarios. Aquí ya nos aparecería el usuario activo, o sea, el usuario que acabamos de crear como inactivo. Y aquí ya tenemos un listado de nuestros empleados activos. Cerraría sesión. Imaginemos que me logueo ya como si fuera este empleado. Y me logueo, puedo elegir el idioma de logueo. Y ya directamente, lo primero que me pregunta, y me lo preguntará la primera vez que entre con este navegador, si quiero permitir la ubicación, le voy a dar a que sí para que pueda registrar mi ubicación. Claro, esto es algo que hay que hacer en cada navegador, ¿no? O permitir la ubicación en el caso de que queramos activar la geolocalización. Bueno, pues aquí, como veis, tan sencillo como elegir un tipo de entrada y de salida de los diferentes que el administrador de la empresa nos ha facilitado. Y fichamos. Fichaje correcto. Así de simple. Si queremos consultar el fichaje, vamos a los fichajes. Vemos, bueno, pues como le hemos asignado el calendario que hay festivos, pues en el calendario ya lo podemos ver, elegimos el día de hoy y ya veremos que ha habido un fichaje a la hora de ahora, ¿no? A las 10.29. Entonces, bueno, pues si queremos ahora fichar la salida, imaginemos que lo mismo. Hemos venido después y vamos a fichar la salida. Y ficho la salida. Y listo. Y ya con esto, pues tendríamos un fichaje del día completo. Pues, bueno, hemos fichado muy poco tiempo. Aquí nos saldría el total del tiempo fichado. Y nos aparece en rojo porque hemos fichado menos tiempo de lo que nos marcaría el calendario, ¿no? Si quisiera pedir vacaciones, pues, imagina, cojo el día 10 y solicito vacaciones. Solicitud invitada. ¿Vale? Ahora voy a loguearme como el usuario administrador. Y puedo consultar los fichajes de esta persona. Pues, bueno, viniendo aquí, ya vemos el hijo el día de hoy. Y ya vemos la entrada, la salida que he realizado. Y podríamos evitarlo en el caso de que nos hiciera falta. Y aquí veríamos la ubicación del fichaje con sus coordenadas. Y, bueno, pues, aquí ya vemos, por ejemplo, pues, que nos ha solicitado unas vacaciones. Y, bueno, pues, ahora vamos a ver cómo podríamos aceptarlas. Volvería al menú principal. Iría al menú de vacaciones. Vemos aquí que tenemos diferentes solicitudes pendientes de aceptar. Veríamos las de este empleado que me ha pedido para el día 10 y las aceptaría. Entonces, ahora, si me fuera a las vacaciones por meses y viera las de diciembre, me aparecerían diferentes vacaciones en la vista de los empleados, pues, para que podamos ver fácilmente si alguien se nos solapa, si algún día alguien no puede cogerse vacaciones porque no hay más personal. Entonces, bueno, pues, esta vista nos facilita mucho la gestión de las vacaciones, ¿no? Y aquí, pues, bueno, ya veríamos también el resumen de las vacaciones, pues, ya ha pasado de pendientes de aceptar a aceptadas, ¿no? Y así es fácil, pues, pues, gestionar las vacaciones de cada empleado. Desde el botón exportar podríamos exportar un fichero con todos los fichajes de este empleado. Y desde añadir fichaje, pues, podríamos crear un nuevo fichaje, pues, para qué, de qué, a qué hora empezaría el fichaje, para qué día, pues, para el día 22, por ejemplo, entrada en Horeca y T. Y así, pues, es como crearíamos un nuevo fichaje. No tiene, es súper sencilla la gestión. También, pues, eso, para que sea lo más rápido posible. Al final, es una gestión diaria que hay que hacer y cuanto menos tiempo llevemos, ¿no? Tanto para el usuario empleado como para el usuario administrador hacer todo esto, pues, mejor. Y nada, pues, una vez que hemos visto esta demo súper, súper rápida, lo que os digo, si queréis ver la herramienta más en detalle, pues, nos decís y hacemos una demostración personalizada. Pero, bueno, solo quería que veréis un poco, pues, cómo funcionaba lo más básico. Y ahora, pues, bueno, por último, ver un poco cómo se licencia, ¿no?, esta herramienta. La comercializamos en formato SaaS, en software SaaS-Service, es decir, formato por el cual se disminuye la inversión inicial y se reparte el coste de la herramienta mediante el pago de licencias, ¿no? Entonces, en la instalación inicial, el primer año de su instalación, sí que se facturaría una implantación básica, que es un coste muy bajo de implantación. Y luego ya lo que sería el acceso a la herramienta y la licencia por usuario. Entonces, hay un precio base de acceso a la solución que se repite año tras año y luego una licencia por cada usuario y por cada mes, que en función de cuántos más usuarios se licencien, pues, se va reduciendo un poco la licencia por usuario. Y luego, el resto de años sucesivos, pues, lo mismo, el coste sería el acceso a la solución, ese precio base, y luego la licencia por usuario y mes, que se puede ir añadiendo usuarios o no en función de lo que el cliente necesite. Y luego, pues, bueno, fuera del plan de licencias podrían ir los desarrollos a medida, es decir, si se requiere un desarrollo específico, se podría contemplar tanto como una implantación con pago único o, otra vez, intentar repercutir el coste en el tiempo para que sea más fácil para la empresa y que sea este desarrollo a medida también en formatos AS. Y luego, bueno, pues, diferentes temas o soportes que puedan darse fuera del límite establecido inicial, ¿no? Sí que con la herramienta se definen unas horas base de soporte a usuario para todo el año, pero bueno, pues, luego en función de los requerimientos de cada cliente, esto puede aumentarse o disminuirse. Y, bueno, pues, esto era un poco lo que os queríamos contar de la herramienta de control horario de Oreca IT. Como veis, es bastante amplia, permite gestionar casi en toda su totalidad, ¿no? Todo lo que sería la gestión del control horario y de vacaciones de los empleados, pero de una forma súper sencilla, asequible para todas las empresas y cuyo coste de implementación, pues, intentamos que sea lo más asumible posible para todas las empresas, ¿no? Así que, bueno, pues, si estaríais, si estuvierais interesados en una demo personalizada o si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, podéis ponernos en contacto con nosotros. Y, bueno, pues, muchas gracias por haber venido. ¡Salud!